El día de hoy vamos a intentar sobrevivir a las trampas más mortales de MrBeast Desde ir esquivando láseres, escapar de pinchos y ser una pelota Lograré sobrevivir MrBeast, estoy listo para tu desafío Quiero ganar todos los millones de dólares Vamos a dar al botón y que esto empiece Bienvenido Chuymancito A mi mundo difícil de trampas desafío Elige tu modo de juego Ah, pues solamente puedo fácil Bueno, eso significa que voy a ganar dinero de manera muy sencilla Sobrevive a 8 de mis trampas para ganar el super premio Pero si pierdes una vez, tienes que empezar desde cero Ok, esta primera trampa es sencilla Rompe la celda y sube hasta arriba Oh, mira, mira, así estoy con gente Ok, ok, primero rompe la silla Amigos, tenemos que escapar Las paredes se están cerrando, amigos ¿Cómo rompo la silla? Le doy click La silla no se rompe, amigos Oh, sí, rompe, rompe, rompe Bien, rompí la silla Ahora agarramos el palo Agarra, agarra, Chuy Agarra, agarra Ah, hay mucha gente aquí No puedo agarrar el palo si se paran Amigos, vamos a morir Vamos a morir por su culpa Porque no puedo agarrar el bendito palo Ya lo tengo, ya tengo el palo Ahora, rompe aquí arriba Rompe, rompe, rompe Dale, rompe Oye, estamos súper fuertes como para romper metal, ¿no? Pero bueno, no voy a preguntar Yo quiero dinero Suban, suban, amigos Suban, escapen Se está cerrando todo Mira, se van a morir Suban, suban Yo los espero Suban, suban, suban Suban todo No, hay uno que se quedó ahí No Uno va a morir Pero ganamos 100 mil dólares, gente Nuestros primeros 100 mil Podemos retirarnos con esto Pero no Vamos a la segunda trampa Aquí confiamos Lo que tienes que hacer Para ganar en esta trampa Es apretar el botón rojo de allá al fondo Así nada más tan sencillo No, aquí Aquí iba a haber trampa Esto Esto se ve muy fácil No, 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 no En serio Nada más es ir corriendo hasta el botón Los 100 mil dólares Más fáciles de mi vida No hubo Aquí debía de haber láseres, ¿no? Ok Le doy al botón No, ahora Ahora tengo que regresar, ¿verdad? Ahora tengo que regresar Para conseguir Sí Creo que ya ves De qué trata esta trampa Sí Ya lo vi Mr. Beast Si tocas el láser Vas a perder vida Si tocas mucho los láseres Te mueres Ok, cuidado Ya la gente aquí se lo está pasando Porque son re tryhards Mira Yo me lo paso por aquí Tuki Cuidadito Vamos lentito Pero seguro Mira Vamos por acá Brincamos esto Vamos a no tocar ningún láser Cuidadito Esquivamos Ay, casi me toca este Bien ¿Cómo van los de aquí atrás? Ok Yo soy el último Tranquilos amigos No quiero perder a nadie más Ya perdimos a una persona En la primera trampa Casi me toca el suelo Listo Llegamos amigos Segunda trampa Superada Tenemos 200 mil dólares Ya con eso me puedo comprar demasiadas weas En la siguiente trampa Una roca te va a perseguir Trampa número 3 Todo lo que tienes que hacer Es agarrar el dinero de la bolsa Y correr a la siguiente puerta Ok amigos Están viendo eso de allá al fondo Tenemos que correr Mientras Esa bola de aquí arriba Nos va a perseguir Esto parece sencillo Pero te tropiezas Y te mueres Y si te mueres Pierdes todo el dinero Perdemos los 200 mil de dinero Que tenemos ahora Agarramos la bolsa Y corre Patitas para que las quiero Corre, 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 corre Ahí viene la bola Ahí viene la bola Corre, chuy, corre, chuy A ver Se ve bastante sencillo Mientras no me pongan obstáculos Por aquí al frente Todo debería de ir sencillo Ay se caen las palmeras y todo No importa Las esquivamos, las esquivamos La bola va muy Uy la roca La bola va muy lento La palmera Aquí todo se cae Cuidado Cuidado que esa wea También de madera se movió Llegamos Llegamos Tranquilos Aquí, aquí Esto está sencillo Lo conseguimos Y hasta me voy a dar el lujo De esperar a la bola Mira Me río de ti Bola 100 mil dólares Gracias 300 mil Vamos Uff Ya casi Ya vamos casi por la mitad De las trampas Eran 8 trampas Y esta es la cuarta Bienvenido a la trampa Número 4 Para esta trampa Necesitas completar Los obstáculos Adentro de esta pelota O sea que Vamos a hacer un hamster Uy Pero se mueve raro Se mueve como si Verdaderamente fueras una pelota Puedo brincar ¿Verdad? Ok Para atrás Vamos Lento Pero seguro Así como 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 Vaptor Y como la minita La minita Tis Vamos Lento pero seguro Aquí ya empieza lo difícil Porque ya no tenemos Bardas a los lados Que nos protejan Ese nivel me costo demasiado Uy Por si Espero que a mi no Vamos rápido Brinca Bien Primer saltito Hecho Aquí rápido Rápido Modo speedrun Segundo saltito Hecho Frenamos Bien Esta bandera Cuenta como un checkpoint Si verdad Dime que eso es un checkpoint Hasta donde tenemos que llegar Hay una persona bien adelantada Hay uno que ya vaya por la mitad Checkpoint Eres muy bueno Ya lo se Mr. Beast Muchas gracias Nos subimos a la plataforma Y ahora Toca un Mini parkourcito Bueno Toca una subida Estas subidas Son escaleras raras Creo que tenemos que ir brincando Si tenemos que ir brincando No Tenemos que agarrar mucha velocidad Ok Agarramos velocidad Y brinca Brinca Ay no llegue Ay me caí Como se pasa esto Estas escaleras No se pueden pasar Brinca Brinca No me resbalo Ahí esta Ahí esta Bien Listo 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 Ahora Más escaleritas Pero esto esta fácil Esto esta fácil Esto esta sencillo Ya como que me cansé De ver blanco No soy el único Como que de tanto blanco Como que esta deslumbrado Así como de Ay mis ojos Esto brilla demasiado Para la derecha Cuidado Que aquí hay Paredcita Bien Otra Paredcita Y ya estamos llegando Ya estamos llegando Al final Ahora nada más aquí Frena 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 Cuidado Con estos hoyos Yo recuerdo mucho El video de Mr. Beast De las trampas Y aquí No tenemos que caernos De hecho Creo que la persona Que se pasó esto Se pasó por un lado Lo hizo por aquí Cuidado No te caigas Es más difícil Pasártelo por los lados Mejor voy por el medio El medio es el lugar Más seguro Y ahora Brincan No Ayuda Amigos Amigos No Que me caigo Ustedes No vieron nada Ok Acabo de quedar Al medio De eso Ahora si Brinca bien Chuy Bien Casi pierdo Mis 300 mil Dólares Es ahorita Otro brinco Largo Bien Ay se está Lagueando Otro brinco Largo Ay que lagazo Porque se está Lagueando Amigos Bien Llegamos Llegamos Amigos Llegamos Tenemos 400 mil Dólares Si Ay que estresante Estar adentro De la bola Esa Ay quinta Trampa Vamos a ver De que se trata Bienvenido A la trampa Número 5 Esta trampa Es difícil Pero simple Pon el código Que el sistema Te va a dar Y jala la palanca Al final Ok Tenemos Uno Dos Tres Cuatro códigos Para poder llegar A la palanca Y seguir ganando 100 mil Dólares Ya tenemos 400 mil Vamos a ir Para adelante El juego Será realista Que me ahogo Espero no ahogarme Así que lo voy a hacer Rápido Nos metemos Y ahora si Código Seis Cuatro Dos Tres Seis Cuatro Dos Tres Listo Lo tengo bien Correcto Ok Ahora sube Chuy sube Que te ahogas Sube Que te ahogas Y jalamos La palanca Uno de cuatro Perfecto Ahora podemos avanzar A la segunda Y listo Haz el memorama Cuatro Ocho Siete Seis Cuatro Ocho Siete Seis Facilito Amigos Esto esta Easy peasy Lemon squeezy Y ahora regresamos Y subimos Para no morirnos ahogados Segunda palanquita Vamos por la mitad Agarramos respiración Y para adentro Mira, mira Lo voy a hacer así realista No voy a respirar No puedo respirar Porque estoy abajo Y ya no puedo hablar Cinco Ocho Siete Nueve Ay Cinco Seis No, 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 no Cinco Ocho Siete Nueve Seis No, no tengo aire Amigos No tengo aire Me estoy ahogando Me estoy No puedo respirar Ayuda Sube No lo voy a volver a intentar así O sea, se los juro En la vida real Yo creo que si te terminas ahogando Si yo la acabo de intentar Mientras estoy jugando Y casi me muero Última palanquita Vamos Ahora sí En esta sí voy a respirar No, casi me les iba Casi me muero Y por un jueguito Ocho Siete Nueve Tres Uno Ocho Siete Nueve Tres Uno Let's go Qué bueno soy en memoria eh Y ahora sí De regreso De regreso Que te me ahogas Chimainsito Sube De regreso Vámonos Listo Conseguiste todas Ahora Nada hasta el final Y jala la palanca Mira, ya hay una persona Que llegó allá Oh, sí, es cierto Aquí nuestro dinero Lo iban a quemar Si tardábamos mucho Bueno, vamos a nadar La última nadada Atravesamos todo esto Y más dinerito Let's go Nivel 5 Trampa 5 Completada Tenemos Medio Millón De dólares La siguiente trampa Es la trampa más fácil De todas Y no te estoy mintiendo Bienvenido A Los cristales Esta Es la decisión Más fácil De tu vida Elige Los chocolates Feastables O los Hershey's Es que Ya sé cuál es la respuesta Amigos O sea Aquí nos están regalando 100 mil dólares Por elegir Los God Chocolates De Mr. Beast Que por cierto Ustedes ya los han probado ¿Cuáles han probado? Si se han podido comprar Es que A ver A mí me gusta Solamente Los de sal Suena muy raro La combinación De chocolate Con sal Pero es el único Feastable Que me gusta Porque yo la verdad Otro chocolate La verdad Perdóname Mr. Beast No me quites Mi medio billón De dólares Yo prefiero Hershey's A menos que tenga sal Ese es muy God Pero Acabamos esto Otro 100 mil dólares Ahora Para tu decisión final Le das like O dislike Al juego No pues yo Yo le doy like Al juego El juego está piola Le damos like Vamos 100 mil dólares Para mi bolsita De nuevo Ya le di like ¿Dónde está mi dinero? Vamos 600 mil dólares Y ahora Por la siguiente trampa Te voy a vendar un poco Ok No estamos viendo nada Ay no Esto en las alturas Trampa número 7 Todo lo que tienes que hacer Es caminar Hasta el otro lado Esquivando todas estas weas Mr. Beast ¿Me quieres matar hermano? O sea O sea Que querías hacer un video conmigo Me querías matar Ya estás preparando aquí mi muerte Un paso en falso Nos caemos Y nos petateamos Y cualquier cálculo mal Nos terminan cortando Por la mitad Dale Ve tú primero Ey Ahí te cortó el hacha No sé ¡Ah! Oh my god Oh my god Eso me pegó Eso me pegó ¿No? Eso No sé cómo sigo vivo amigos Eso claramente me pegó Me iban a hacer jamón Me iban Corre, corre, corre Me iban a hacer jamón serrano Ok Cuidado aquí con las bolitas Que disparan Bien Avanza Vamos poquito a poco Poquito a poco Este es el lugar seguro Falta un disparo más Bien Ahora los puños Este puño baja Y pasamos Este puño baja Y pasamos Perfecto Ahora sierras Las sierras no importan Porque las pasamos sencillo Puño sierra Última sierra ¡Bien! ¡Lo logramos! Le damos al botón Completamos la séptima trampa Y llegamos A la última de todas Vamos Lo lograste No pensé que lo lograrías ¿A poco? ¿A poco Mr. Beast? No me crees capaz Ahora toca Lo de la galleta ¿Verdad? Prendan las luces Bienvenido A la trampa 8 Corta Una galleta Y ponla En el escáner Si rompes La galleta El puente Se romperá Y caerás Aquí está La primer galleta Para que empieces Ok amigos 700 mil dólares Están En juego A cortar bien La galletita Ok Es un círculo Vamos lentito Amigos Lento Pero seguro La paciencia Es la madre De la ciencia Vamos Muy bien Esto es como colorear No te tienes Que salir Del contorno Porque si te sales Además de que se rompe La galleta Pierdes mucho dinero Y no queremos perder Todo el dinero Bien Ahora ponemos La galleta En el escáner Si puedo avanzar ¿Verdad? Por el puente Ok Escaneamos la galleta Primera pasada Era un círculo Esa estaba sencilla Ahora Segunda galletita ¿Dónde está la galleta? Aquí está la galleta ¡Uah! Hay un triángulo Aquí sí no me preocupo Amigos Vamos a hacerlo rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No hombre Mira que rápido lo hago Soy Flash Soy Francesco Virgolini Fiumba Segunda galleta hecha Modo Speedrun 800 mil dólares serán míos ¿Podré llegar al millón? Yo quiero un millón de dólares No me quiero quedar con 800 mil Una estrella Aquí se empieza a complicar, gente Cuidadito Cuidado 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 Se complica Pero creo que lo podemos Seguir haciendo rápido Yo confío en mis habilidades Para mover el mouse Uy, casi me salgo ahí Ay, cuidadito Última línea Bien, perfecto Escaneamos la cookie Escaneamos la galletita ¿Qué figuras faltan? ¿El paraguas? ¿Cuántas puertas me faltan? Última Última puerta, amigos Última puerta Y es el paraguas La más difícil de todas Pero a nosotros nos gustan los desafíos Mira, aquí sí voy a ir lo más lentico que pueda Vamos lentito, pero... Hasta esto, mira Esta parte de arriba está sencilla Aquí fue donde la persona del video perdió Por si vieron ese videíto Fue un video... ¡No! ¿Qué? ¿Por qué casi se me rompe? ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Yo no fallé! ¡Uy! Casi muero ¡Ay! Ok, pongo la galletita Lo conseguimos No sé por qué se rompió Pero no se rompió completamente Vamos, vamos Dinero, dinero, dinero La salida, la luz Vamos al cielo ¡Vamos! 100 mil dólares 800 mil Felicidades por completar todas mis trampas Como recompensa ¡Te daré! ¡800 mil dólares! ¡Vamos! Y nos da un cheque Escapamos de todas las trampas de Mr. Beast Conseguimos muchísimo dinero ¿Qué me puedo comprar con esto? ¿Qué se comprarían ustedes con 800 mil dólares? Con eso te compras Como dos casas, ¿no? Dos casas Tres coches No sé ¿Qué te compras? ¿Qué se comprarían ustedes?